En otros detalles promueven en el noroeste del país, incluyendo Sonora, a integrantes de Morena para el próximo año 2024. Claudio Chamban se perfila como la candidata favorita para el 2024 en el noroeste del país, incluyendo en Sonora lleva la delantera en las preferencias, indicó Alfonso Ramírez Cuellas, quien en compañía del Liceo Moyao se encuentra en la entidad para promover entre diversos sectores los planteamientos de la actual jefa de gobierno del Distrito Federal. Una tarea que realiza de manera independiente, puntualizaron y en la que se reunirán con grupos de maestros, integrantes del sector agropecuario y empresarios. Hemos revisado de manera exhaustiva las preferencias que se tienen en relación a la pregunta de quién considera que debería ser el candidato o la candidata a la presidencia del país y en Sonora la opinión favorable es absolutamente mayoritaria a favor de Claudia. Lo mismo ocurre también en Sinaloa y en Baja California. Casi todo el noroeste es contundente el apoyo mayoritario para que Claudia sea la que nos represente el primer domingo de junio del 2024. Esperan agregó llegar fortalecido para la encuesta para elegir a candidatos de Morena en el mes de septiembre. Con imágenes de Marco Antonio Palafox, Noticias Telemac, Marta Gramón.